Volvemos. Y a propósito, había una pregunta que habíamos dejado en el aire y tiene que ver con el frío. ¿Por qué el frío nos da más ganas de orinar? ¿Ustedes saben la respuesta? No, pero sé que es así porque me sucede todo el tiempo. Es un hecho. Perfecto. Bueno, Caro, te aprovecho. ¿Quién nos visita para explicárnoslo? Doctor Gabriel Lapman. Médico especialista en nefrología, subdirector del centro de diálisis EPEC. Es nefrólogo de la planta del Hospital Diego Thompson de San Martín y miembro titular de la Sociedad Argentina de Nefrología. Y ahí que está con nosotros una vez más. Lo tenemos a Gabriel Lapman. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Bienvenido. Gracias. Se ve que no lo tratamos tan mal la vez. No, para nada, en absoluto. Y aparte, ¿quién es el príncipe azul? Llegó, claro. Qué bueno, perfecto. Doc, la pregunta vamos a hablar de varias cuestiones, pero el disparador tiene que ver con el frío y con las ganas de hacer pis. Que nos da justamente. ¿Por qué? Y cuando hace frío, el cuerpo lo que hace es juntar el líquido intrasular en lo que son los órganos nobles. El corazón, el riñón. Y eso genera una inhibición de una hormona, ahí justo se ve que es la hormona antidiurética, ADH. Y eso genera que no se reabsorba el líquido, o sea, no se reabsorba en el túbulo colector la orina, y se genere diuresis. Entonces, por eso nosotros orinamos cuando hace frío. Esto se correlaciona, vamos a decir, la contrapartida. Cuando hace calor, orinamos mucho menos. ¿Por qué? Porque tenemos sed. Y el estímulo del ADH es la sed. Entonces, en contrapartida, orinamos menos en el calor y orinamos más en el frío. Aparte hay algo que es muy importante. Cuando hace frío, no transpiramos tanto. Entonces, nosotros con la transpiración eliminamos líquido. En cambio, cuando hace calor, sí eliminamos el excedente líquido. Ahora, es curioso porque, más allá de la transpiración, que es un hecho puntual importante, cuando hace calor, no, se hidrata más, se toma más cantidad de agua. Justamente, porque el centro de la sed... ¿Y uno pensaría que al tomar más agua tiene más ganas de ir al baño? No, no, no. Lo que pasa es que como uno transpira más, se estimula el centro de la sed. Y eso es por osmolaridad sanguínea. La osmolaridad aumenta, se estimula la sed y por eso toma más y orina menos. Generalmente, el cuerpo tiende a, obviamente, a reabsorber, a cuidarse. Nosotros tenemos un modelo ahorrador, como si estuviésemos en la época paleolítica. Lo que pasa es que ahora tenemos acceso a bebidas, comidas, por doquier. Pero la realidad es que antes no ibas caminando y agarras un agua mineral. Entonces, la sed te cuidaba. Y el cuerpo lo que hace es reabsorber el sodio, el agua. Gasta mucha energía el cuerpo para reabsorber el sodio, por ejemplo. En proporción, ¿cuántas veces va uno más al baño a orinar en invierno que en verano? Hay un número, hay una... Depende de lo que tomes, ¿no? Depende de lo que tomes. Pero generalmente en invierno puedes ir, depende de lo que tomes, ¿no? Porque mucha gente está en trabajos, uno, con calefacción y no pasa lo mismo. El tema es si estás... Cuando realmente sentís frío. Cuando realmente sentís frío pasa esto. Y podés ir a orinar cada dos horas, una hora. Algo que no es tan frecuente. Yo tengo que preguntarte con respecto al tamaño de las vejigas. Porque veo gente que va cada dos minutos al baño y gente que no. Y entonces se me ocurre pensar que tienen diferentes vejigas o diferente sistema, ¿no? De contracción, digamos. ¿Todas las vejigas son iguales? Generalmente sí. El problema está o en la uretra que es corta o en la cantidad de líquido que toma uno. No, generalmente a veces hay algunas enfermedades como la diabetes insípida o la diabetes per se que genera algo que se llama poliuria, en el cual uno orina de más. Pero normalmente el tema está en la uretra que es más corta. ¿La uretra es el músculo? La uretra, no, perdón. La uretra es, después de la vejiga viene la uretra que es donde se elimina la orina. Es una parte del sistema urinario, la parte final del sistema urinario. Doctor. Igual, perdón, Connie, porque me quedé pensando con el tamaño de la vejiga. Uno empieza a tener deseos de ir al baño cuando la vejiga está cerca de la mitad. No es que la vejiga se llena y ahí nos dan ganas. Las ganas, miren, cuando se llena del todo ya es insoportable el deseo. Ya es insoportable. Y uno tiene, como dijo antes el pediatra, normalmente no tenemos que aguantar las ganas de ir al baño a orinar, ¿no? Porque eso puede tener contraproducencias. Por ejemplo, infecciones urinarias, enfermedades renales, etc. Entonces uno, cuando tiene ganas, va, no importa la cantidad de la vejiga. El tema es ir al baño en el momento. ¿Por qué? Porque mucha gente trabaja y trabaja de corrido. Gente ve este programa y dice, bueno, no puedo ir al baño porque tengo que terminar tal cosa. Y después termina con infecciones urinarias y pierde más días laborales, ¿no? Doctor, justo está diciendo infecciones urinarias. ¿Por qué cuando tenés infecciones urinarias te dan esa, como que tenés la sensación de tener ganas de hacer pis, pero no sé si vas a hacer pis? Eso se llama disuria, dolor al orinar y urgencia miccional, que es esta urgencia que uno tiene. ¿Por qué? Porque las bacterias que colonizan el urotero, o sea, esta uretra, generan una ruptura y eso genera dolor y ganas de ir a orinar, justamente. Y aparte la orina no es efectiva. Se orina muy poquito, linitas, a veces hasta con sangre. Es muy interesante esto. Tengo que preguntarte la diferencia entre cistitis y infección urinaria porque siempre lo confundimos o hablamos de lo mismo y no es lo mismo. Bien, muy buena, excelente tu pregunta. Bien, caro. Vamos. Bien, caro. Bien, porque ya el ciclo lleva varios días. No. Y esto no había ocurrido. Así que, bienvenido. Bienvenido. Porque es una pregunta que hacen muchos los pacientes. La infección urinaria es el síndrome de infección urinaria, que está compuesta por cistitis, que es la infección urinaria baja, la que no produce repercusión general, y pielonefritis, que es la infección urinaria alta. La pielonefritis afecta los riñones y la cistitis no. Afecta generalmente la vejiga y la uretra. Entonces, hay que diferenciar entre la infección urinaria baja y alta. Infección urinaria es todo el proceso. No hay diferencia entre alta y baja. Por eso la cistitis la baja. Hablemos, doctor, un poco de la función que cumplen los riñones. Perfecto. ¿Y qué pasa cuando, evidentemente, empiezan a fallar o tienen alguna dificultad? Bueno, obviamente no hay muchos nefrólogos en el mundo. La realidad es que es una especialidad media extinguida. Nuestros padres. Nuestros padres, exactamente. Se conoce hace muchos años. Uno de los pioneros de la nefrología en Argentina. Así que la nefrología es una especialidad relativamente joven. Surge después de la clínica médica. Y los riñones tienen funciones muy importantes. Acá tenemos una placa en que define algunas. Por ejemplo, la formación de la orina. El control de la presión arterial. En casi todo el mundo la presión arterial la manejan los nefrólogos. No tanto los cardiólogos. Acá la repartimos. El control del estado de acido base, que eso es muy importante. La formación de eritroposietina, que es una hormona que la habíamos nombrado en el momento de apunamiento. Que sirve para justamente producir glóbulos rojos. También el control de la osmolaridad plasmática. Que justamente es esto de lo que hablamos de por qué en el frío nosotros orinamos más. Porque generalmente la osmolaridad va variando. La concentración de electrolitos y el control de la bolemia. O sea, el riñón tiene muchas funciones. Es un órgano par. O sea, son dos. Que se encuentran en el retroperitoneo, en la región lumbar. Que generalmente con uno se puede vivir. Esto es una, digamos... Sí, hay mucha gente que lo dona. Claro, puede donar el riñón y seguir viviendo normalmente con un sorriñón. Y tiene muchas funciones. Y cuando estos dejan de funcionar, hay varios estadios. Cuya principal causa es la diabetes y la hipertensión. Quiero dejarlo claro porque 28.000 personas se realizan en el país. Y la principal causa es la diabetes y la hipertensión arterial. Cuando estos deterioran la función renal, uno va preparando al paciente para un tratamiento de sustitución. Más allá de que eso es lo más habitual, también puede darse por algún traumatismo, algún accidente. Puede haber traumatismos. Puede haber traumatismos renales y que tengan alguna ruptura y que tengan que ser sacados o operados. Pero eso es bastante raro. Realmente puede haber traumatismo en uno y se queda con el otro y puede vivir. Bueno, eso le pasó a Pizzi, el entrenador, jugador primero, entrenadora de la selección chilena. En un golpe, atacante número 9 contra el arquero, sufrió un golpe muy fuerte y le tuvieron que quitar un riñón. Bueno, pudo seguir jugando y hacer su actividad y la vida, por supuesto, con uno solo. Sí, sí. Pero sí, fue un golpe muy fuerte. Vemos un cuadro aquí atrás que dice insuficiarla en la aguda, normal y crónica. ¿Cuál es la diferencia? Me encanta tu pregunta. La aguda es algo que sucede en un periodo de tiempo. Digamos, menos de una semana. En cambio, la enfermedad renal crónica va pasando en el tiempo. Es más de tres meses el deterioro de la función. ¿Qué quiere decir deterioro de la función? Cuando los riñones no filtran adecuadamente. Nosotros los nefrólogos pedimos algunos índices. Entre ellos está la creatinina y la urea. Esos valores el paciente que tiene enfermedad renal crónica los conoce. Cuando están elevados es porque los riñones no funcionan bien. Y cuando están elevados crónicamente es porque tiene enfermedad renal crónica. Es una enfermedad silenciosa. No da síntomas. Y esto es muy importante que la gente lo conozca. Y eso se puede chequear rápidamente con una ecografía y un análisis de sangre. La aguda se da principalmente en pacientes que están cursando una internación, por ejemplo, en terapia intensiva y tienen una hipoxia o tienen un shock o una enfermedad multisistémica, que el riñón deja de funcionar como parte de un epifenómeno general. Entonces ahí es cuando nosotros intervenimos quizás con una diálisis de agudo. Obviamente tenemos dos y el riñón, lo ideal, funciona al 100%. Sí, sí. ¿Cuándo necesitamos diálisis y eventualmente después un trasplante? Es decir, ¿qué porcentaje del riñón tiene que funcionar para poder valerse por sí mismo y no recurrir a la diálisis? Mirá, la pregunta está perfecta. Hay cinco estadios de enfermedad renal crónica. No la vamos a crear, Doc, si nos sigues. No, no, pero es que son preguntas que se va a hacer todo el mundo y que es muy importante esclarecerlo. Hay cinco estadios de enfermedad renal crónica, de la 1 al 5. Sí. Acá los tenemos. El estadio 1 es cuando el filtrado glomerular, que es cuanto filtra el riñón, es más de 90 mililitros por minuto. Eso es normal. Sí. El tema está que en el estadio 1 a veces ponen que hay filtro glomerular mayor de 90 porque el paciente tiene factores de riesgo. Por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes. Entonces tiene un daño renal silente, silencioso. A medida que va avanzando las enfermedades crónicas que antes nombramos, el riñón que tiene como unidad funcional, quizás es muy técnico, pero se llama nefrona, va dañándose estas nefronas y se van deteriorando. Y eso va pasando de estadio en estadio. En el medio hay algo grave que pasa. Generalmente nosotros no vemos tantos pacientes en diálisis porque la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los pacientes con enfermedad renal. ¿Por qué? Por sobrecarga de líquido, porque no orinan bien. Incluso antes de detectar el problema renal aparece el cardiovascular. Exactamente. Y entonces esto va avanzando y cuando ya el riñón funciona menos del 15%, ya ese paciente tiene que entrar en un tratamiento de sustitución porque es muy sintomática. O sea, la enfermedad renal crónica al final de su periodo es sintomática. Da náuseas, da vómitos, da temblores, el paciente no puede comer bien, se desnutre. Entonces yo tengo que hacer toda una adecuación de este paciente como nefrólogo, trabajando con un asistente social, con una nutricionista, con un psicólogo, para ir llevando a este paciente al tratamiento de reemplazo de sustitución renal. Y doctor, ¿puede ser hereditario el problema de riñones? Sí, sí, puede ser hereditario. Por ejemplo, la poliquistosis renal es una causa hereditaria. O sea, quistes que se van formando en los dos riñones y los va deteriorando. Padres que tuvieron eso, familias que tuvieron eso, que van pasando de generación en generación. Hablamos de diálisis, de ese procedimiento, pero para hablar más correctamente, para detectarlo, bueno, Connie fue justamente a un centro de diálisis. Fue a un centro de diálisis. La nota que vamos a ver es muy interesante y emotiva porque no solamente vas a ver cómo es el tratamiento, sino cómo esto ha mejorado la vida de muchas personas. Por ejemplo, Osvaldo, que es un paciente con el cual estuvimos charlando. Mirá la nota. Patricia, ¿qué es lo más importante de este tratamiento? Lo más importante, o sea, el diálisis cumple dos funciones básicas, que es depurar la sangre y eliminar líquidos. Dos cosas que el paciente no puede hacer justamente por su falla renal. ¿Y cómo es esta máquina? Contame cómo es el tratamiento. Lo principal es el filtro. Que sería como los riñones. Los riñones, sí, exactamente. Después el equipo lo que hace es medir temperaturas del líquido de baño que se utiliza para limpiar la sangre. Medir las presiones. No la presión del paciente, sino la presión que está en el acceso vascular. Porque el paciente necesita un acceso vascular para poder realizar este tratamiento. Que puede ser un catéter o puede ser una operación que se le hace, que se une una vena y una arteria de ese paciente. Y en base a esa operación se le colocan dos agujas. Por una sacamos la sangre y por la otra devolvemos la sangre limpia. ¿Y se queda ahí cuánto tiempo? Cuatro horas. Y lo hace tres veces a la semana. Y después hace las actividades normales en su vida. Exactamente. Tratamos de que salgan con una calidad de vida buena para ellos mismos. Nosotros tenemos pacientes que estudian, pacientes que trabajan antes de dializarse o se van de aquí a estudiar o a trabajar. Y al tener el mismo turno, ¿no? Se hacen amigos. Es como que ya se conocen todos. Claro, claro. Termina siendo un club social. Sí. Porque se conocen, están hablando con gente que realmente tiene su mismo problema. Esto es muy importante. Claro. Ubaldo, ¿cómo cambió tu vida cuando empezaste a hacerte diálisis? Mirá, yo cuando vine arrastraba los pies. Y la segunda sesión ya empecé a caminar mejor, a sentirme aliviado. O sea, sentíse aliviado el cuerpo. Entonces, como que empezás a responder y ves que podés recuperar la vida anterior. ¿Y qué le dirías a una persona que ahora se tiene que hacer diálisis? Que puede salir adelante totalmente. Que se olvide de los temores, los tabúes que hay en la calle. Sí. Del tema de las agujas y todo eso. Pero no, no. Es algo muy simple, muy sencillo. Tecnológicamente estamos muy avanzados como para volver hacia atrás. Entonces hay que salir, hay que aprovechar esa situación. Muchas gracias, Ubaldo. Por favor. Bueno, por suerte, por suerte la ciencia y la tecnología ha avanzado, tanto como para poder reemplazar algo que nos da en nuestro propio organismo, en nuestro propio cuerpo, con la aparatología. Y esto de hacer tres veces por semana diálisis te salva la vida. Y te permite tener una calidad de vida mucho mejor. Porque recién no veíamos a Ubaldo, ¿no? Sí. Evidentemente no podía con su alma. Decía la pesadez, el cansancio y esto, bueno, le permite tener una vida normal. Sí. La realidad es que hay dos modalidades de tratamiento de sustitución. Una es la hemodiálisis y otra es la diálisis peritoneal. Que son dos formas... Esto que digamos es la hemodiálisis. Esta es la hemodiálisis, la que el paciente va tres veces por semana, está cuatro horas y se lo conecta a la fístula, que es el acceso vascular, y pasa por el filtro. Le filtran la sangre, digamos. El trabajo que hace el riñón lo hace la máquina. Sí, tres veces por semana, cuatro horas. Imagínate, el nuestro funciona todo el día, todo el tiempo. Perfecto. Pero con ese poco, que es ese tiempo, logramos tener un filtrado de 10 mililitros minuto. Además le damos la eritropoyetina, porque esa, al no funcionar el riñón, se la tenemos que dar en forma exógena. Bueno, y ahí obviamente va generando este ambiente, como bien preguntó Connie, en el que los pacientes empiezan a conectar. Y entonces ya son como una familia, y eso le genera una satisfacción muy grande. ¿Cuál es la otra? Y la otra es la diálisis peritoneal, que se hace a través del peritoneo y se hace en la casa, no se hace en un centro de diálisis. ¿Cuántas veces? Se hace todos los días, cuatro veces por día, en el que se hace un cambio, que dura media hora, dejan el líquido en el peritoneo, y se utiliza el peritoneo como una unidad filtrante, como si fuese el riñón. Y ahí se sacan todos los solutos, porque el fin de esto es eliminar todos los tóxicos que se acumulan en el cuerpo, que normalmente elimina el riñón, lo elimina el método de sustitución. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Las explicaste, digo, pero ¿cuál es el paciente? ¿Qué hace una? ¿Qué tipo de paciente hace la otra? ¿O es indistinto? Cuando entra de nuevo, cuando el paciente entra a diálisis de nuevo, nosotros le damos la elección. ¿Usted quiere hacerlo en su casa? Ah, elige al paciente. De hecho, la gente joven, por ejemplo, que tiene poliquistosis renal, que recién hablamos, muchas veces decide entrar en diálisis peritoneal porque quiere viajar, porque obviamente se puede llevar el material al lugar donde viaja, le da mayor libertad. Pero lo tiene que hacer cuatro veces en el día. Cuatro veces en el día. Todos los días. Todos los días, sí, sí. Sin feriados ni nada. Los dos tienen sus pros y sus contras. Los dos tienen sus pros y sus contras, pero es el camino al trasplante. Claro. Digamos, yo tuve... ¿Inexorablemente uno tiene que ir al trasplante? Si el paciente lo desea, sí, porque hay pacientes que no se quieren trasplantar. Pero si el paciente lo desea, elige uno de estos tratamientos y luego se trasplantan. He tenido pacientes que empezaron por diálisis peritoneal, se trasplantaron, rechazan el trasplante, vuelven a hemodiálisis y se trasplantan nuevamente. Y ahora viven perfecto. Digamos. Digamos, el tema es ponerle garra y decir salir de esta situación y poder ver el horizonte, no hundirse en un vaso de agua. Bien. Si en la pausa nos quedábamos hablando también con Gabriel Lappmann, con nuestro médico amigo, con respecto a que hay algunas bebidas que te hacen justamente, te dan el deseo de orinar. Por ejemplo, la cerveza. La cerveza te inhibe... ¿Y eso sabés por qué? Por el doping, los jugadores cuando van a hacer el control antidoping les dan cerveza para que puedan ir al baño más rápido. Porque inhibe esta hormona que hablamos antes, la ADH, la cerveza inhibe directamente. Esta hormona se fabrica en la hipófisis que queda debajo del cerebro. Y la cerveza tiene efecto directo inhibitorio, por eso vamos a hacer... ¿Hay alguna otra cosa que además de la cerveza tenga ese efecto o no? No, no. Especialmente la cerveza para que el mensaje, el frío, la cerveza y hay otras cosas más como enfermedades. Bueno, bien, Doc. Perfecto. La verdad, impeca mil dudas, un crack también. Les agradezco a ambos. Nos vamos a ir.